Que nadie piense en mí, soy diferente hoy, aquel que me llenó la vida ya no vive aquí, la voz que me cantó al oído ya se marchitó y el sol de su mirada ya se fue. Que nadie piense en mí, que nada cambiará, volverá a comenzar es imposible, se me apagó la voz aquella tarde y no le quedaba nada que decir. Tan solo recordar que un día fui volcán entre sus brazos, que me llenó mi amor y puso mil caricias en mis manos, pero todo acabó y todo terminó y quedan mil heridas en el alma. Era mi vida, mi prima para él y mi mañana, mi cielo siempre azul, mi corazón, mi beso y mi palabra. Y un día se marachía y todo terminó y me dejó esperando en la ventana. Que nadie piense en mí, soy diferente hoy, aquel que compartió mis sueños, ya no vive aquí, crecieron alas en su alma y se echó a volar y nunca más ha vuelto por aquí. Que nadie me repita la palabra amor, volver a ser feliz es imposible, murieron tantas cosas esa tarde, que no me queda nada por vivir. Tan solo recordar que un día fui volcán entre sus brazos, que me llenó de amor y puso mil caricias en mis manos, pero todo acabó y todo terminó y quedan mil heridas en el alma. Era mi vida, mi prima para él, mi prima para él y mi mañana, mi cielo siempre azul, mi corazón, mi beso y mi palabra. Y un día se marchó y todo terminó y me dejó esperando en la ventana. Era mi vida, mi prima para él, mi prima para él y mi mañana, mi cielo siempre azul, mi corazón, mi beso y mi palabra.